Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música, nosotros contentos una vez más. ¿Cómo no vamos a estar contentos cuando nosotros, con ustedes y los que han dormido bien y los que no han podido dormir porque no han podido reconciliarse en consigo mismo? De tener esa manifestación del Espíritu Santo que nos hace entender y comprender muchas cosas de las que no podemos entender bajo la razón, sino el Espíritu Santo revelándonos. Por eso le damos gracias, Padre del Cielo, por todos los que en este momento están en sintonía de Radio Natividad. Los que nos están viendo, un saludo muy especial para ustedes, porque pueden vernos desde lejos. Dios mío, Señor, qué maravilla estas comunicaciones que podemos nosotros usarlas. Ojalá llegáramos a atender lo que tiene el mundo. Dios mío, Señor, cómo el mundo avanza con tanta tecnología. Pero, Dios mío, cuántos mensajes subliminales que hacen tanto daño y que no podemos entrar en esa dimensión porque necesitamos renovar nuestro pensamiento. Isidra, paz y adelante. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos radoyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo para cada uno de ustedes con el gran deseo de que haya paz en cada uno de sus corazones. Recordando que la paz no es un sentimiento, sino que es una persona. Cristo Jesús es nuestra paz. Él es la paz. Y la paz que Él nos da es Él mismo en cada uno, porque Él nos dice, yo soy la paz. Así que les saludamos muy cariñosamente. Les pedimos al Señor su bendición para cada uno de ustedes, sus hogares, su familia. Y para que sea el Señor la solución, conforme Él lo quiere ser, solución para cada uno de nosotros, cada una de nuestras dificultades, cada uno de nuestros problemas. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Bueno, bendito sea Dios, porque esto vamos a tener muy en cuenta este momento. Estamos vestidos de gala. ¿Saben por qué? Porque hemos venido para decirles a ustedes, oigan, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Oigan, están escuchando. A ver, los que han llorado muchas veces. He escuchado tu voz. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He visto tus lágrimas. Eso se lo dice el Señor a todos ustedes que están con oídos atentos para estar agradecidos, porque de alguna manera su oración ha sido escuchada. Y si todavía no tienen una respuesta clara, no se preocupe que no tarda mucho para que haya una revelación. ¿Cómo así una revelación? ¿Qué es una revelación? Bueno, precisamente cuando nosotros comprendemos que mi oración ha sido escuchada. O cuando nos recordamos, porque resulta que, imagínense, se abre el mar y pasa, y pasamos por la tierra, pisando tierra y paredes de agua. Y salimos a la otra orilla y resulta que se nos olvidó, después se nos olvidó, después se nos olvida que por dónde pasamos, por cuántas lágrimas pasamos, se nos olvida. Y entonces ahí tenemos, hoy tenemos la respuesta. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Qué dice el profeta Isaías? Ah, el profeta Isaías. Será mejor decir el Señor a través del profeta Isaías. Ah, será mejor decir, sí, claro, tienes razón, mi amor. Muchas gracias por corregirme. Recuerdo que es el escritor sagrado y él justamente, quien lo inspira justamente para escribir y para decir que todas estas cosas es Dios, por eso es la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que decir, el Señor nos dice a través del profeta Isaías, ta, 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 ta. Y qué dice, por ejemplo, el Salmo 23, qué dice, aunque pase por valle de muerte, no temo ningún mal. Ah, no, juegue. Aunque ya empiezan a ser los Salmos, empiezan a ser para nosotros una potente oración. Sí, Señor, potente. Y cómo se dice, cómo fue que me dijo, cómo fue que me enseñó el Padre Blanco a mí. Dios bendiga al Padre Blanco y bendigan, bendiganos Padre Blanco si nos está escuchando. Pero hay una experiencia con la Virgen, que yo fui a hacerle una pregunta de la Virgen y me dice, pero con esa fuerza del Espíritu y yo me quedé, que casi me caigo. Ella, la Virgen María, es una potente, la potente intercesora. Uy, Dios mío, eso, claro, es una potencia tremenda, es una manifestación sobrenatural. Por eso necesita. Tú no tienes que saber si el Señor escucha nuestra oración en medio de nuestra limitación y en medio de lo que todos somos. Y que, como muchas veces nos dice el Señor en su palabra, que no sabemos pedir. Y, sin embargo, el Señor nos escucha porque nos dice, cuando el afligido clama a mí, yo lo escucho. Ahora, ¿cómo será cuando la Virgen María intercede por cada uno de nosotros? ¿Cómo no va el Señor a escuchar la oración justamente de la Virgen cuando en su humildad, en su pureza, en su sencillez, clama por cada uno de nosotros? Porque recordemos que ella intercede por cada uno de nosotros. Ella ora por nosotros. Así que, por eso, nuestra oración confiada y nuestra súplica a la Virgen cuando estamos en esas necesidades, con la seguridad de que ella nos va a escuchar. Por eso tiene tanto valor el rezo del Santo Rosario. Yo, de verdad, para mí desde muy pequeña, he descubierto justamente eso, que la oración del Santo Rosario es una oración que es, aparte de que es una oración agradable a Dios, porque estamos orando justamente con la palabra de Dios, porque todo el Rosario es palabra de Dios. No solo eso, sino que también estamos orando y suplicando a través de la Santísima Virgen María por aquella necesidad. Por eso que en ese momento estamos necesitados de ser escuchados. Y por lo que vamos a necesitar, porque imagínense ustedes a una pareja que el Señor, que la Virgen María se da cuenta, se da cuenta. Porque creo que se da cuenta, porque esa pareja ha tenido la oportunidad del rezo del Rosario. Y la primera que va a descubrir la deficiencia de esa pareja va a ser la Virgen María. ¿Por qué? ¡Se les acabó el vino! Y casi que el Señor le... Casi que le dice el Señor, bueno, ¿y usted qué? Es que le dice, ¿a mí qué y a ti qué? Ah, sí. Claro, el Evangelio lo dice. Ah, sí, 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 perdóneme, mi amor. ¿A ti qué y a mí qué? Verdad que es una... O sea, ellos eran invitados, pero sin embargo... Y a ti qué, a ti qué, a ti qué. Bueno, eso, porque es que precisamente cuando va a la Virgen con presurosa... ¡Ay! ¡Ay, hijo, mi amor, mire, se les acabó el vino! Eso lo puede suceder en cada uno de nosotros. Y entonces, hoy nosotros podemos decir, podemos oír al Señor. Señor, déjelo oír. Yo le voy a prestar la voz al Señor para que usted escuche. Dice, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Oiga, Abraham, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Vamos a ver qué nos dice Abraham en la música también, porque nosotros tenemos música para glorificar al Señor y alegrarnos. Alegrarnos, sí, Señor. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, bendito sea Dios que haya apuntadores. ¡Ah, qué bueno! Es la expresión bella de que nosotros podemos decir de la Santísima Virgen es la omnipotente... Omnipotencia suplicante. Suplicante. Eso es nada menos que la Santísima Virgen intercediendo. Y para que ustedes puedan tener la oportunidad de escuchar en este momento al Señor que le dice, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Cómo? He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Por eso podemos con toda la confianza poder decirle al Señor por quién estamos intercediendo. Nosotros estamos intercediendo, nosotros estamos suplicándole y diciéndole y teniendo esa oración de los sencillos, de los humildes, de los que no sabemos nada de teología. Pero, Dios mío, Señor, la manifestación del Teo en los sencillos, en los humildes, en los halagüín, en los pobres, ya ven, en los que son capaces de insistir una y otra 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 y un buen momento llega. ¡El vino suficiente! Hay vino, hay vino para que hayan bastantes barriles de vino, sí, Señor, tinajas de vino, no, hombre, tinajas de vino. Pero, ¿cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo lo vamos a entender? Cuando tenemos esa, nos apresuramos a hacer el rosario así apresurado para irme al oficio que tengo, porque tengo mucho oficio que hacer o muchas cosas que hacer, no, despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Eso es precisamente cuando nosotros podemos darle a Dios, ¿cómo se llama? El amor que Él nos está dando, nosotros podamos corresponderle, o sea, darle respuesta de no ya no, sino de mi corazón, de todo mi ser, de toda mi alma, todo mi ser para ti, Padre del Cielo, todo mi ser para ti, porque ha escuchado mi oración. Me encanta este texto de verdad, este texto que hoy nos trae la liturgia, que es de Isaías 38, Dice, en aquel tiempo, Ezequías cayó gravemente enfermo y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, el Señor dice que dé tu última instrucción a tu familia porque vas a morir y no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró al Señor. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y lloró con abundantes lágrimas. El Señor ordenó a Isaías que fuera y le dijera a Ezequías, el Señor Dios de tu antepasado David dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria y protegeré esta ciudad. Es la promesa de Dios. Por eso las promesas del Señor mías son. Aprópiese de las promesas del Señor precisamente. Yo pienso que es muy importante uno tener la firme convicción de que el Señor escucha nuestra oración. Nosotros insistimos mucho en que tenemos que entender y comprender que Dios no está lejos de nosotros. Dios está a la distancia de una oración. Dios siempre escucha nuestra oración. ¿Cuál es la oración que Dios no escucha? La que no hacemos. ¿Cuál es la oración que Dios no escucha? La que no hacemos conforme a su voluntad. Porque Dios es Padre. Cuando nuestros niños nos piden, vamos a poner un objeto punzante, una hojilla, una cosa, no se la damos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que se va a hacer daño. Igualmente nuestro Dios como Padre amoroso, misericordioso, compasivo y fiel, sabe lo que en un momento nosotros estamos pidiendo, si está bien y de acuerdo a lo que nosotros estamos necesitando y que no nos vamos a hacer daño con ello. Y cuando no, porque Él es justamente nuestro Dios. Por eso nuestra confianza tiene que ser que nosotros clamamos y el Señor nos escucha. Por eso cuando el afligido clama a mí, yo lo escucho, nos dice el Señor. Eso nos tiene que dar a nosotros la confianza y la seguridad de que debemos orar. Y constantemente, porque muchas veces nuestra oración es muy poco insistente. Hay que orar con insistencia. Hay que decirle una y otra vez al Señor. Y el Señor va a hacer su obra en el momento preciso. Pero Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar porque Él se ha comprometido con nosotros a no dejarnos ni abandonarnos. Él es Padre. Recordemos que Él es Padre y que Él escucha cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras peticiones, cada una. El clamor, porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Eso tiene que ser realmente nuestra confianza y así nuestra oración va a ser mucho más efectiva, mucho más eficaz. Para los que están en ese interrogantes, en esa situación, vengo orando por esto, pero yo no sé por qué no tengo la respuesta. Bueno, precisamente, cuidado y es que no le conviene esa situación y no hay una respuesta ahora, en este momento, que le puede hacer daño. Imagínese usted cuando nosotros tenemos tiempo en una oración y viene la respuesta. Uy, Dios mío, Señor Jesús. Jesús, ¿qué pasó con el pueblo que pasó por tierra firme, por ese pueblo que salió de la esclavitud? Pasó de la esclavitud, pasó a la libertad. Pero ¿cómo pudieron entender eso? Eso no lo entendieron. Viendo la gloria de Dios no lo pudieron entender. Entonces, ¿cuándo podemos entender? Cuando hay una situación como esta. Arregla tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared. Oró al Señor y dijo, acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que haya hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Lloró, lloró, lloró. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, ve a decirle a Ezequías. Yo no sé cómo esa ternura de Dios. Ve a decirle a Ezequías. Esto dice el Señor Dios de tu padre, David, de tu padre David. He escuchado tu oración. He visto tus lágrimas. Voy a curarte y en tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria. Te libraré de la mano del rey de Asiria. A ti, a tu ciudad. Y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías. Traigan un emplasto de higos y aplíquensela en la llaga para que se alivien. Y Ezequías dijo, ¿cuál es la señal que podrá ir al templo del Señor? Respondió Isaías. Respondió Isaías. Esto será para ti la señal de que el Señor cumplirá tus cosas que te he dicho hoy. Voy a ser. Oigan, 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 oigan. Voy a ser. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del Sol de Ahaz. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del Sol de Ahaz. Y el Sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. ¿Y el Sol qué hizo? Retrocedió los 10 grados que había avanzado. Y en los estudios de los viajes espaciales está registrado. Ustedes no lo pueden creer esto. Esto yo no sé. A mí me llamó muchísimo la atención. Que en los viajes espaciales descubrieron esa experiencia de lo que está registrado. ¿Cómo podemos nosotros entender que la figura del Sol retroceda? O sea, en este caso, los planetas que son los que giran alrededor del Sol. Oiga, esto es extraordinario. Ojalá que podamos, no ponernos a investigar, sino ponernos a saber que lo que es imposible para la ciencia, para Dios es posible en un momento dado. Por eso necesitamos nosotros creer que Dios, que nos vamos con esta inspiración. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Por eso cuando tenemos ahí como una definición de la oración. La oración es el poder más grande del mundo que mueve la mano del que sostiene al mundo. Cuando vemos textos como este, ¿verdad? Es la oración, es el poder más grande del mundo que mueve la mano del que sostiene al mundo. Solo el Señor es el único que tiene poder para hacer cosas grandes como esta que estamos viendo en este texto del libro de Isaías. El Señor hablándonos justamente en el capítulo 38. Vamos a una pausa, estupendo son las 8 y 31 minutos de la mañana. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. De lunes a viernes, de lunes a viernes, estamos siempre con este gran programa, gran oportunidad, gran oportunidad, que nos permite Radio Natividad para poder nosotros decir con toda la alegría que hoy, 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 ¿cómo es que? ¿Cómo dice Isidro? ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? Hoy he escuchado tu, a ver, a ver, no, 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 he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Cómo es la cosa? Yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Yo he escuchado, dice el Señor, dice el Señor. Por eso tenemos que tener siempre presente que la palabra de Dios es el Señor el que nos habla a través de su palabra. He escuchado tu oración. Oiga, eso es para ti también. Yo, dice el Señor, a mí me encanta porque dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a Jerusalén los libraré de la ley de Asiria y yo protegeré esta ciudad. Yo protegeré. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. Por eso nuestra confianza, contextos como este y el canto que estábamos escuchando de las promesas del Señor mía son saber que el Señor, lo que Él dice lo hace, lo que Él dice lo cumple, lo que Él dice lo ejecuta. Es el Señor. Recordemos que Él es fiel justamente y que Él lo que dice lo hace, no son tonterías, es que es así. Es que tenemos que aprender del Señor. Cuando uno le dice a un conductor en la vía, te voy a dar un saludo precisamente es porque estamos poniéndole precisamente, mire, sintonice Radio Natividad. Oiga, Luis Cacique, esto es contigo, lleves ese mensaje, quién sabe cuánto le ha aclamado al Señor y hoy el Señor te dice a ti, le estamos prestando la voz al Señor para que tú, Luis Cacique y todos los que están escuchando, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Todos los que están en este momento en sintonía, los que nos están viendo, oiga, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, porque una de las cosas que, por eso decimos aquí muchas veces, cuando el afligido clama a mí. Yo lo escucho. En el Evangelio hay un texto muy hermoso cuando nos manda a ser insistentes en la oración, cuando el Señor nos pone ese ejemplo con el juez y la viuda, ¿no? Que dice el Señor que él hizo justicia, o sea, el juez hizo justicia, no tanto porque, bueno, porque el juez era bueno, sino porque ante la insistencia de la viuda, una y otra y otra vez, pidiéndole que hiciera justicia. Igualmente, o sea, nuestra oración tiene que ser insistente, no descubrimos ahorita y ya, no, esperemos en el Señor, pero con mucha nuestra oración confiada, pero siempre constante y permanente, clamando al Señor, porque sabemos que el Señor, cuando clamamos a Él, Él nos escucha. Por eso necesitamos escuchar este momento especial para que nosotros podamos tener la confianza, la confianza, ¿de qué? De que nuestra oración es escuchada. La pobre oración, ¿cuál? La que hacía su mamá, Dios mío, esa oración del rosario. Uy, qué fastidio el rosario. Sí, ajá, mucho cuidado con lo que dice, porque gracias a ese rosario de su abuelita, usted está ahora en una dimensión que usted no se imagina cómo tiene el mundo a favor suyo. ¿Por qué? Porque usted no es el mundo que lo atrapa, es usted que atrapa al mundo y le hace entender que la oración es escuchada, que los que rezan el rosario son los pobres de Anagüín, pobres de Anagüín, que no sabemos... Pobres de Yahvé. Pobres de Yahvé. Sí, por eso los Anagüín. Los Anagüín son pobres, porque no tenemos conocimiento de teología ni nada de eso, pero tenemos la confianza de que cuando yo digo y proclamo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos en un grupo de oración y decimos, Las promesas del Señor mía son, las promesas del Señor mía son, en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor mía son, me apropio y las proclamo y las proclamo y las proclamo y las hago mías y... ¡Ay, escuchen! ¡Aleluya! ¡Tan lindo eso, miren! ¡Escuchen! Eso lo cantamos. Las promesas del Señor mía son, las promesas del Señor mía son, en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor mía son. Por eso es que nosotros, la comunidad, muchas comunidades, muchas comunidades las que están surgiendo en estos 100 años de la radiosis y el Táchira, podemos de verdad, como nosotros de verdad, que podemos insistir que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso, sorprendanse que nosotros, quienes nos pueden llevar al cielo precisamente ese pecador que de pronto de pecador se convirtió en pescador. ¿Por qué? Porque precisamente comienza a tener un testimonio que arrastra y tiene poder de convocatoria para llevar a la familia a la salvación. ¿A quiénes van a llevar de la familia? A los malos, a los malos, a los rebeldes, a los groseros, a los que tienen un lenguaje vulgar, a los que han cometido inclusive situaciones que nosotros ignoramos. ¿A quiénes? A ese criminal, a esa persona que hizo tanto daño, a esa persona la puede llevar el Señor a los pies de él. Porque se cumple la promesa del Señor que dice. ¿Cuál promesa nos dice el Señor con respecto justamente a eso de la salvación? Dice el Señor, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Por eso tenemos que creer, creer de verdad en la persona de Jesucristo, creer en lo que Él hizo por cada uno de nosotros, creerle a Dios porque siempre creemos en Dios, pero es que hay que creerle a Dios, creerle lo que Él nos dice a cada uno de nosotros. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en la persona de Jesucristo. Que no solo nos trae la salvación a cada uno de nosotros, sino que a través de ese testimonio nuestro, a través de que nosotros estamos creyendo en la persona de Jesucristo, vamos a alcanzar la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y toda tu familia. Escuchen esto. A veces nos encontramos nuestros hermanos, vamos a decirle nuestros hermanos separados, porque tendremos un buen día, un solo rebaño. Eso es una promesa de Dios que va a ser así. Y el Papa Francisco lo está, ¿cómo se llama?, viendo y sabiendo que puede suceder eso, para que el mundo tenga un mensaje cristiano. Y entonces ya no nos ponemos a decir cuáles son los que nos separan, sino lo que nos une, el mensaje. Miren, dice 1 Corintios 18, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. ¿Están escuchando? El 1 Corintios 1, 18, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, es que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Nos acusan a nosotros de que nosotros tenemos... Díganme ustedes que tienen esa cruz, eso no sé qué es, eso es idolatría. Eso es maldición, la cruz de maldición. Sí, señor, hermano que nos escucha, sí es maldición. Claro que es maldición, pero se convirtió... En bendición. Una noche oscura se convierte en qué? En un lindo amanecer. Ajá, una noche oscura se convierte en un lindo amanecer. Oiga, esto lo dice el Señor, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Esto es para ti, mi querido... Todos los oyentes y televidentes y todos los que nos están viendo, esto es para ti. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Vamos a una pausa. Cuando son esta mañana a las 8 y 43 de la mañana. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hay fiesta en el cielo. Alegres coros. Elevando canciones de Dios. Melodías musicales para el Padre. Por un pecador que se arrepiente. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Es precisamente lo mismo que hizo, no. Es que hay diferentes opiniones. Por ejemplo, ¿qué hizo aquel señor que fue el Lázaro ese, que fue, ¿cómo se llama? Namán, general del ejército de Siria. ¿Qué hizo? Resongoy, resongoy. Si no es porque la gente humilde, los anagüín, los conviencen. No, pero usted que haga lo que el profeta está diciendo. ¿Qué le cuesta eso? Eso no le cuesta nada. Vamos a hacerlo. Y precisamente. ¿Y de dónde venía el mensaje? De una persona de servicio, una señora de servicio, una muchacha de servicio en su casa que le dio el mensaje y ese mensaje llegó, le llegó el mensaje a la señora, la señora le dijo a Namán y hubo una manifestación sobrenatural de las cosas sencillas de Dios. Porque es precisamente los anagüín, los que escuchan la oración, los que son capaces de ser obedientes, los que son capaces de usar sus tapabocas para en una reunión cuidarse de no contagiar a los demás. Porque puede ser que tú tengas un germen y contagia a los demás. Entonces tú estás cuidando a los demás. Los que son capaces de tener esa higiene, de lavarse bien las manos precisamente para que no contagie. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo el reino de esos hombres? Obedecieron de alguna manera porque había un mensaje. Porque había que un mensaje. Y entonces precisamente nosotros tenemos que saber que vamos al cielo ya desde ahora porque vamos a tener la oportunidad de ser instrumentos. Aquí en la tierra de las cosas sencillas de Dios. ¿Cuáles son las cosas sencillas de Ezequías? Ezequías le mandaron a poner un emplasto de higos y aplíquense la llaga para que se alivie. Eso precisamente hubo un mensaje y ese mensaje dio resultado precisamente para que nosotros podamos tener señales. Otra señal que es sobrenatural para los expertos en comunicaciones es precisamente que usted debe averiguar y saber que en los viajes espaciales había un error. Una diferencia. Sí, había un error y entonces siempre daba el error. Las computadoras daban el error y daban el error. Y entonces resulta que el sol había retrocedido 10 grados. O sea, esto está registrado porque nosotros no podemos creer que la palabra de Dios es palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis. Y estamos aprendiendo algo que a mí me da mucho gusto. Isidra, me da mucho gusto porque yo siempre hablo del amor del Padre que necesitamos. Y tú estabas hablando algo muy importante de qué hacía en el Antiguo Testamento el judío. O sea, ¿por qué se refiere en la palabra de Dios cuando siempre nos habla del amor del Padre? Ajá. Que dice, cual ternura de un padre es la ternura de Dios para con cada uno de nosotros sus fieles. Porque resulta que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, el papá, el padre, era el que se ocupaba de la crianza directamente del hijo, del niño. Se ocupaba de todas las cosas de él. Entonces, por eso, y lo hacía pues con ternura. Por eso vamos a encontrar ese, ¿cómo se llama ese término tan especial? Porque uno muchas veces dice, y alguien pues en muchos momentos lo repite, ¿no? Que los papás aquí de Latinoamérica y esto y el otro, ¿no? Pero no, es porque, por eso tenemos que entrar también en el contexto histórico del momento. O sea, porque cuando encontramos esa expresión es justamente porque hay, había siempre esa ternura de parte del Padre en el pueblo israelí. Esa ternura del Padre. Y por eso esa ternura nos viene a ilustrar el Señor Jesucristo cuando nos habla del hijo pródigo. Cuando viene precisamente y nos ilustra porque tiene precisamente la experiencia del judío que tiene la ternura del Padre que se ocupaba de dar esa ternura. ¿Qué nos ilustra el Señor Jesús con el hijo pródigo? Los besos y abrazos que recibió del Padre. La verdadera imagen del Padre. Un Padre amoroso, tierno, compasivo. Por eso desde aquí de Radio Natividad y desde toda la televisión y donde nos están viendo, estamos gozosos de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes, extraordinarias en nosotros para que nosotros podamos tener manifestaciones sobrenaturales. Para los sencillos, para la Habana Green hay manifestaciones. Para los científicos y conocedores de todas estas cosas del espacio y de todas estas avances tecnológicos, aquí está registrado, que lo pueden ustedes buscar. Yo recuerdo cuando había un error precisamente de que registraba y era precisamente esto. El Sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Eso es una imagen de que nosotros tenemos el creador del universo que quiere que nosotros, de las cosas muy sencillas, podemos tomar nota. Nosotros tenemos... ¡Ay! Que el espacio tiene muchísimos años de haber sido formado. ¡Sí! ¡Claro! ¡Muchísimos años! Tiene razón. ¿Y qué? ¿Y la Biblia tiene cuánto? No, precisamente porque Dios está en el eterno presente. El eterno presente. Vamos a entrar nosotros a esa dimensión de nosotros llegar a la eternidad con la salvación de nuestras almas y poder ir al cielo. Bueno, y no eso, la alegría más grande que me da es que vamos a ir de la familia los malos, los muy malos y los buenos, los muy buenos y especialmente, por eso nosotros nos atrevemos a decir aquí, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que por 99 justos. Por 99 justos. Por eso nosotros no nos cansamos de usar todos estos medios de comunicación para llegar al corazón de los que creen que ya están condenados. No, usted puede ser muy malo con el que estoy hablando en este momento o muy mala, haya cometido unas cosas horribles, pero usted puede tener la oportunidad de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso es tan disiente, hacía mención en el programa de lo del hijo pródigo, ¿no? Porque es que justamente, ¿qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue de la casa del padre, o sea, se entró en una situación, una dimensión de pecado y todo lo que se le pueda conocer, o sea, de parte de lo que es el pecado justamente en el hombre, en la humanidad, pues. Y entonces, ¿pero qué pasó? Justamente cuando estaba pasándola bien, bien mal, fue cuando eso lo llevó a entrar en sí y pensó, estaba pasando hambre y necesidad. Entonces dice que estando allá justamente en la cochinera, que no se podía ni siquiera comer las algarrobas de las mazaguas, sino que no podía y tenía mucha hambre. Y entonces fue cuando dijo, me levantó, dice, la palabra entró en sí. Qué importante es que nosotros podamos entrar en sí, que podamos entrar en eso dentro de cada uno de nosotros y darnos cuenta que estamos apartados y separados de Dios. Por eso, estar fuera de Dios es estar envuelto en situaciones de tiniebla y de muerte. Entonces este hijo pródigo que dice, Me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames más hijo tuyo, sino trátame como a uno de tus sirvientes. Inmediatamente este hijo pródigo tomó la decisión y se devuelve y se va a la casa del padre. Y cuán grande es la sorpresa con que él se encuentra, que ese padre, a quien él había abandonado, estaba esperándolo y sale corriendo a su encuentro y lo llena de abrazos, de besos y le da su bienvenida y le manda a poner vestido nuevo, le pone su sandalia, le pone al niño en sus dedos y cuánta alegría y hay fiesta justamente porque ha vuelto su hijo, que estaba perdido, ha vuelto de nuevo a casa. Entonces por eso, por ese gran amor y esa gran misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Este es una de las enseñanzas extraordinarias que vamos a encontrarnos justamente en el Evangelio que nos tiene que animar. Si nos hemos ido de la casa del padre, lo importante no es que nos hayamos ido, lo importante es que tomemos la decisión, entremos en nosotros mismos y nos devolvamos y vayamos al encuentro con el padre porque él está esperando por cada uno de nosotros. Por eso hay más fiestas en el cielo. Por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Que hoy sea por usted, querido redigente, volverse al Señor o usted sea hoy motivo de fiesta en el cielo. Hay tantas experiencias hermosas que el Señor nos regala que nosotros no podemos dejar de pasar esta invitación que tenemos nosotros para que muchos hombres caigan a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos tener actividades como las que siempre tenemos y ahora precisamente cuando celebramos los 100 años de la diosis del Táchira hay manifestaciones sobrenaturales entre todas las comunidades, entre todos los catequistas, entre todos los evangelizadores, entre todos los que son, entre todos los apostolados en esa experiencia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos, ahora todos unidos, somos la iglesia del Señor. Por eso a veces decimos mal, yo soy la iglesia. No, Señor, usted no es la iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. Con todos, toda la iglesia, obispos, sacerdotes, monjas, vocaciones, religiosos, laicos comprometidos, todos somos la iglesia del Señor. Y entonces por eso hacemos eso que estamos haciendo en esta diosis del Táchira. 100 años va a ser de lujo precisamente porque precisamente vamos a tener la oportunidad que todos, la manifestación del Espíritu Santo en la unidad, en la diversidad de dones, porque tenemos estilos diferentes. Escúchenme, Verbo y Vida tiene un estilo muy diferente a muchos apostolados. ¿Por qué? Porque tenemos estilos diferentes precisamente, pero en la unidad de la iglesia, en la manifestación sobrenatural de saber que yo necesito ser iglesia para que podamos hacer esa manifestación sobrenatural. Por eso nosotros les invitamos, este sábado tenemos una oportunidad muy grande de nosotros vivir la alegría de lo que hace el Señor, los hijos de Dios, unos que trabajan con esas manifestaciones de los niños, plan vacacional, por ejemplo, todas esas cosas que el Señor va haciendo, unos y otros y otros y otros para hacer lo que el Señor quiere. Este sábado nosotros tenemos la convivencia solo para hombres en la Casa de Retiro del Palmar de la Cope, allá en el Palmar Viejo, nosotros tenemos allá la Casa de Retiro donde pueden ir a vivir esta experiencia de Dios, o sea, convivencia. Convivencia. Entonces, ¿cuál es el aporte? Bueno, el aporte no, eso es gratis porque nosotros no trabajamos para... No, 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 nosotros tenemos la experiencia de saber que hay que llevar el Evangelio. Ahora, claro, el almuerzo hay que, a ver, 20 pesitos para, ¿cómo se llama? Para el almuerzo. Para el almuerzo, pero eso es precisamente porque necesitamos las cosas que hay que comprar. Pero la alegría es de saber que tenemos la oportunidad de vivir la alegría de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que en usted haya una experiencia de que el sol retroceda y vuelva usted a ver, a tener el sol que ilumina toda tiniebla y sombra de muerte y puedas tú renunciar al pasado y tener la alegría del presente. Lo importante es qué voy a hacer de aquí en adelante, no lo que dejé de hacer. ¿Para qué lo que dejé de hacer? Eso ya no tiene importancia. Lo que importa es, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en el odio, en el resentimiento, en todas esas cosas. Muchas veces se lucha, ¿no? ¿Verdad? Porque yo quiero cambiar, yo quisiera cambiar, dice. Decimos muchos en momentos en que entramos en sí como la parábola del hijo pródigo. Pero ¿cómo hacer? Es que solo tenemos que buscar un encuentro personal con el Señor y ese encuentro es el que nos va a llevar justamente a esa transformación de vida. Y después que uno se encuentra con el Señor, se convierte en esa criatura nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en aquí que todas son hechas nuevas. Por eso en el Señor vamos a encontrar justamente la novedad de lo nuevo porque lo nuevo es justamente Él. Y por eso con mucha confianza y mucha esperanza nos acercamos al Señor porque Él es el único que viene a cambiar y a transformar cada uno de nuestros corazones. La obra, recordemos siempre, que es del Señor. Nosotros lo que tenemos que tener es la buena disposición para que el Señor haga lo que tiene que hacer a través de cada uno de nosotros. Dice el Señor, dice el Señor para ti, para mí, para todos los que están escuchando Radio Natividad y los que están viendo la televisión. Bueno, todos esos, mire. Dice el Señor Jesucristo, misericordia quiero. Oigan, esto es para Ali que está proclamando, para Isidra que está proclamando, para Abraham que está en los controles de Radio Natividad, aleluya. Para todos los que están escuchando en este momento, misericordia quiero y no sacrificios. No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa por los demás. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. ¿Cómo del sábado? Pero claro, nosotros nos quedamos en cumplimientos y cosas de esas, ¿no? Necesitamos entender que el Señor nos ha llamado a tener la experiencia de la salvación. ¿Qué es para quiénes? Para todos. ¿Por qué? Porque dice el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz. Esto es 1 Corintios 1.18. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, es que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué paró el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría a este mundo. Pues que el mundo no solo, pues que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje, por medio de su mensaje a los que tienen fe. Por medio de su mensaje a los que tienen fe. Aunque este mensaje parezca una tontería. Sí, señores. ¿Cómo podemos creer que la cruz, que es maldición, se haya convertido en un signo de bendición? Y que precisamente tenemos la alegría de saber que a través de la cruz sucedió algo extraordinario. Dios mismo entregándose para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y la sangre de su Cristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. En eso se ve la inmensidad de su gracia que él nos concedió con toda sabiduría. Así que es la sangre de su Cristo la que ha pagado por cada uno de nosotros. Bueno, Ali, vamos a despedir el programa cuando salgan las nueve y cuatro minutos. Nos vamos y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. No nos queremos ir sin antes volver a saludar al señor Luis Cacique. Luis Cacique. Saludamos también al ingeniero José Ramón Molina, allá en Pirineo. Y bueno, y tantas personas. Morela, que también nos dio ese aporte de lo que es la oración suplicante de la Virgen María. Y a todas las personas que siempre están en esta escucha de Radio Natividad, de toda su programación. Y bueno, y especialmente a los que nos escuchan en este programa de Fiesta en el Cielo. En Michelena, a Josbeli, que nos está escuchando. Qué bueno, bendito sea Dios, Josbeli. A Agrippina también, que nos mandó un mensaje, que el señor la bendiga. Su tío ya está muy bien. Un saludo para ella y para toda su familia. A Jorge Sanguino, que nos escucha siempre desde un camión. Y no, hombre, nos manda mensajes precisamente porque el señor nos ha regalado la alegría de los hijos de Dios. A todos los que están en sintonía de Radio Natividad. Entonces, ¿nos vamos? Sí. ¿Ah? ¿Usted ya se despidió, señor? Sí. Ah, bueno. Siempre le decíamos a los niños, despídase el señor. Y entonces, precisamente, la despedida era difícil porque tenían que interrumpir su jueguito, su juego con los otros niños y se lamentaban. Pero ahora vemos la gracia de Dios de poder ir, decirles a ustedes que nos vamos porque estamos muy contentos de saber que el señor quiere hacer cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra. Ahora han en buena música. Nos vamos escuchando a Radio Natividad. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó, de fiesta en el cielo.